Esta era la posición del padre. Estaba pensando, yo no sé si en los restos que veía o en los que veía ya, porque en todo esto, todo esto estaba inundado de los cueritos, de las personas, de los huesitos. Y entonces yo salgo de allá con mi hija ya herida y le digo, padre, padre, el padre no me escuchaba. Entonces yo tuve que meter un carajazo para ver si escuchaba. Yo le dije, padre, nos vamos a dejar matar o qué, y verdad. Me dice, ay, entonces ¿para dónde vamos? Le dije yo, para allá, para allá era para la casa de las monjas. Y él se fue adelante, entró, pero yo no alcancé a entrar, porque cuando yo voy a buscar para entrar, me dicen los paramilitares, no entre que allá están tirando otra pipeta. Así narra Doña Rosita la historia vivida aquel 2 de mayo de 2002, cuando la guerra le arrancó la vida a casi 100 personas en Bojayá. Ella dice que aunque nada podrá borrar lo ocurrido, aprendió a perdonar. De las cenizas han quedado cosas positivas. Una de esas es el santo Cristo mutilado, que nos ha enseñado a vivir, nos ha enseñado a perdonar, a pensar, a sentir que tenemos la paz muy cerca, pero que tenemos que poner cada uno y cada una de su parte, a vivir en hermandad. Entonces, cuando en inicial yo quería enloquecer, pero ya hoy le doy gracias a Dios y al Cristo mutilado, porque me ha dado tantas enseñanzas. Después del resultado del plebiscito donde ganó el no, Bojayá Chocó fue el ejemplo del perdón ante el país, con un 95.78%. Lo que hemos ganado ha sido mucho como sociedad, como pueblo. Aquí se manda un mensaje y es que con el aprendizaje de este plebiscito, ningún presidente de Colombia se atreve a iniciar proceso de paz, sin consultarle a los colombianos y colombianas, porque está más que demostrado que tendrán que ser refrendados por el constituyente primario. Diferentes sectores que trabajaron por la paz en Chocó, así opinaron con el resultado obtenido en las urnas. Queda demostrado que las víctimas de este conflicto armado son las que nos han dado ejemplo de qué, de ser capaces de pasar la página sin perder la memoria. Nos han dado una gran muestra de una inmensa misericordia, de perdón, de reconciliación, eso por un lado. Por otro lado, también con lo de... Yo pienso que ayer ganó una vez más la democracia, porque los del no, que decían que se les iban a robar las elecciones, que todo estaba comprado, pues se demostró que no, que me parece que se hizo un ejercicio democrático muy honesto, muy transparente, y ojalá eso aprendiéramos. ¿Qué viene aquí para adelante? Sí, hay mucha incertidumbre, como lo habíamos dicho, incertidumbre, estamos en un, digámoslo, en un limbo jurídico y político, y que desafortunadamente este tema de la paz, de la construcción de paz, quedó como en manos de los políticos de turno, de siempre. Yo creo que en el Chocó nosotros no podemos tener miedo, nosotros seguimos apostándole a la paz, nosotros que hemos sido más del 80% víctimas del conflicto armado, queremos seguir apostando a la paz, nosotros creemos en los procesos que se vienen, sabemos que estando en paz podemos vivir mejor, hijos que hemos sido de la guerra, queremos hoy unos hijos de la paz, esos hijos de la paz deben estar aquí en el Chocó, y eso es lo que ha querido la población, con la votación se demostró, entonces seguimos apostándole al proceso de paz, ya el gobierno nacional dará las directrices, pero nosotros seguimos convencidos que debemos estar en paz. En Chocó, con el 79.76% ganó el sí, pero de las 297.026 personas habilitadas para votar, solo 97.649 se acercaron a las urnas, se anularon 2.104 votos y no se marcaron 1.193. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.